El asesinato de Juan Fernando Díaz de 36 años, un administrador de una finca en la vereda La Caña y el hallazgo del cuerpo del joven Juan José Pinzón en Aguas del Río La Vieja. Hechos ocurridos en el municipio de Alcalá han llevado a que se programe un consejo de seguridad para determinar algunas medidas, no sólo para prevenir nuevos casos de sangre, sino también para contrarrestar los robos que se han presentado en varias fincas del municipio. El tema de Alcalá es el tema también de fincas, o sea, yo sí ahí ya con el ejército también estamos mirando, vamos a hacer igualmente un consejo de seguridad para ayudarnos en ese punto porque nosotros policialmente que cubrimos los cascos urbanos, pues difícilmente tendremos el personal suficiente para estar en una zona rural tan grande. Los últimos hechos que se nos han presentado, se nos han presentado en zonas rurales muy distantes del casco urbano, pues digamos que no es una excusa, pero sí hay que ser también muy francos de que difícilmente vamos a poder cubrir toda esta zona. Ya es entrar ahí con el señor alcalde y con el mismo ejército para, digamos, tener responsabilidades y tener también un cubrimiento hacia la parte rural. El oficial entregó algunos detalles sobre el caso del homicidio del administrador de una finca ocurrido la noche del domingo. Un sector oscuro. De este hecho sí se tienen, digamos, indicios referente a una posible retaliación, ya que había un... este señor se estaba metiendo en un tema matrimonial, o sea, tenía una relación matrimonial contra un vecino y hacia allá le estamos apuntando el tema de la investigación. Señaló igualmente que la investigación sobre las circunstancias en las que murió el joven Juan José Pinzón avanzan por parte del CTI. Lo que se haya o lo que presenta el cuerpo como tal es que se encuentra amarrado de pies y manos, no presenta signos de violencia en cuanto a arma blanca o arma de fuego. No se tienen datos puntuales. El CTI está al frente de esta investigación y estaremos atentos a que nos dictamine.